Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo el escenario y me han movido con vuestras letras. Felicidades. Cuando nos invitaron a participar, realmente traté de ubicarme como la mujer que estaba viviendo este maltrato y cómo podría salir de esta situación. Y en este viaje de emociones, nace el águila en este espejo. Claro, que te vio. Hablo contigo. Pon el iris de tus ojos y pupilas inercias. Deja que el vapor de la ducha arrope tu cuerpo. Desenreda tu cabello húmedo de silencio. Entretanto, descansa tu sepulcro en el espejo. Sabes, tus pasiones me recuerdan algo a las de aquella, a la que andaba por el mundo victoriosa, derrotando guerras. ¿Te acuerdas cuando me hacía sueños en la butaca de la abuela? El matiz azulado de tu cuerpo es réplica del miedo. Tus llagas son un poderío ficticio. ¿De qué color pinta el traje del lobo de tu alma? ¿Quién te heredó la infamia? ¿Cómo irrumpió en tu cama, en tu morada? ¿En qué hoguera secundaron tu muerte prematura? La médula de tu rescate grita, basta, escúchame, mujer. Salva tus auxilios. El baos del espejo se disipa. Desviste tus formas. Te veo claramente. Las comisuras de tu boca sangran a mí. Lo tengo de tu estirpe. Me inventa garras. Destruyo el miedo. Destierro puños. Agravios. Acaricio tu autoestima. Entretanto, el águila espera, paciente en nuestro espejo. ¿Sabes? Cuentan que a mitad de vida, el águila tiene dos opciones. Morir o renacer. La renovación consiste en dirigirse a lo alto de una montaña. Y estando allí, el águila golpea su pico fuertemente contra la roca hasta arrancarlo. Aguarda. Cuando nace un pico nuevo, extirpe uñas y plumajes. El águila renace. El ciclo se cumple y emprende un vuelo de fortaleza y vida. Mujer, extiéndeme tu mano. No temas. ¡Sal del espejo! El águila va de sus alas. Vino por nosotras. No temas. No temas. Es tiempo, mujer. Volvemos con ella. ¡Renazcamos! ¡Bravo! ¡María! ¡Vamndia! ¡Minata! ¡Vamndia! ¡M mindata! ¡Vamndia! ¡M julese! ¡Vamndia! ¿Vamndia! ¡Vamndia! ¡Claro! ¡Mindata como llora! ¡No! ¡Para! ¡Claro! un momento muy emocionado, vemos en el público lágrimas y rostros muy emocionados, yo los felicito a todos de corazón. Marlos, felicidades. Gracias.